¡Gracias! 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 No, nosotros nada. Yo sí, no quería ayudarnos. No, 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 no. ¡Luna comando! ¡Vierta, tijeras! Cada vez van llegando más personas. Eso está muy bien. Van llegando más personas. El grupo se va haciendo más grande. Por lo tanto, la fuerza se va haciendo más grande. ¡Vuelve, vuelve! ¡El Juan apaga! ¡Vuelve el Juan apaga! ¡Vuelve, el Juan apaga! Ambas casetas están liberadas Un traje de salida Un traje de salida Un traje de salida Un traje de salida Un traje de salida